En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera, Silvia Corzo. Muy buenas noches, bienvenidos a Veredicto, el programa de los grandes debates nacionales aquí en el Canal 1. Los más importantes temas de la actualidad nacional son debatidos aquí cada semana por sus protagonistas o por expertos que actúan como sus defensores o sus fiscales. Y esta semana nos vamos a ocupar de un tema que fue propuesto por uno de ustedes, nuestros televidentes. ¿Existe Dios? ¿Existe ese ser supremo que rija los destinos de la humanidad, del universo, de los seres humanos? Pues eso es lo que vamos a intentar descubrir esta noche y ustedes van a emitir su veredicto. Vamos a darles algunos argumentos para que les sirva para el debate que se va a realizar a continuación. Desde el inicio de los tiempos el hombre ha creído en seres superiores, dadores de bienestar y poseedores de poderes inconmensurables, capaces de cambiar el destino y a los que se les puede confiar, gracias a la fe, las tareas más complejas. El sol, figuras antropomorfas o deidades incorporeas han formado el extenso listado de referencias divinas que ha tenido el hombre y que en la medida que pasa el tiempo tiene más variaciones. Pero sin importar la religión o la fe personal, ¿existe un Dios? Ese será nuestro debate de esta noche y ustedes dirán el veredicto. ¿Existe Dios? Esa es la pregunta de esta noche y ustedes van a escuchar de voz de su defensor y de su fiscal dos posiciones contrarias y al final van a emitir su veredicto en nuestra página de internet, solo en nuestra página de internet www.veredicto.tv pero también nos pueden dejar sus opiniones en nuestro fanpage de Facebook o en nuestra cuenta en Twitter, arroba veredicto NTC. Voy a presentarles a los protagonistas de esta noche. El fiscal, la persona que no cree que Dios exista, es el señor Ferney Rodríguez Vargas, presidente de la Asociación de Ateos y Agnósticos de Bogotá. Él es ateo desde 1998, licenciado en Biología de la Universidad Pedagógica, coeditor de sindioses.org, una página web con los mayores recursos que hay en este momento sobre ateísmo en español, estudiante de maestría de enseñanza de las ciencias exactas y naturales de la Universidad Nacional. Buenas noches Ferney, muchas gracias por acompañarnos. Y nuestro defensor de esta noche, una persona que ha dedicado su vida a Dios y que se ha dedicado también a la enseñanza de su palabra, es Monseñor Fabián Marulanda. Él es exsecretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia, hizo estudios de especialización de catequesis y pastoral en la Universidad Católica de Santiago de Chile, fue profesor del Colegio Tolimés y del Seminario Mayor de Ibagué, fundador y primer párroco de la parroquia San Judas Tadeo en Ibagué. Muy bien, Monseñor, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches. Bueno, pues vamos a empezar, primero tiene la palabra el fiscal, él va a hacer su exposición inicial, sus argumentos y más adelante nos va a presentar a su testigo con quien debatirá sobre este tema y nos ayudará a entender un poco más su posición. El defensor va a tener la oportunidad de contrainterrogar a ese testigo también en este primer segmento. Así que señor Ferney Vargas, Rodríguez Vargas, usted es el fiscal, por favor cuéntale a los televidentes cuál es la, cómo sustenta usted o cuál es la base o fundamento para que sostenga que Dios no existe. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Primero que todo, pues dado que la mayor parte de los colombianos son cristianos, voy a delimitar mi explicación y la argumentación al Dios judío cristiano. Un Dios que es un Dios teísta, un Dios personal, un Dios que creó el universo y que tiene unos atributos como que todo lo sabe, que todo lo puede, que es eterno, benevolente. Entonces, a ese concepto de Dios es al que me voy a remitir. Nuestra línea de argumentación, tenemos dos argumentos principales y el primero es que la hipótesis de Dios no tiene una comprobación científica y filosófica. Es meramente una hipótesis. Y la segunda argumentación es que es una construcción meramente humana. Una construcción humana que se ha dado para varios fines o propósitos. El primero de ellos es poder explicar aquello que los humanos no hemos podido comprender. El segundo es el de una necesidad psicológica. Dios fue creado como una necesidad psicológica debido a que nosotros nos hemos dado cuenta, gracias a la complejidad de nuestro cerebro, que somos seres finitos y que podemos morir. Y tercero, también Dios fue creado como un recurso que han tenido las personas que han ostentado el poder para poder dominar a los pueblos. Si miramos y si nos preguntamos qué tipo de evidencia directa, incontrovertible hay acerca de la evidencia de este Dios y de ese Dios que tiene esas características que yo mencioné, pues podríamos decir que no hay ninguna. No hay ninguna evidencia fáctica, empírica que podamos tener que quite toda duda de la existencia de ese Dios. Por eso es que hay personas que son agnósticas o que somos ateas. Uno podría preguntarse si no solamente habría evidencias de ese ser, pero la cosa se complicó un poco más cuando empezamos a mirar si hay pruebas también de esos argumentos, de esos atributos que tiene. Miremos solamente uno de los atributos que mencioné, el de que todo lo puede o la omnipotencia. Hagámonos una pregunta. ¿Puede Dios crear una piedra tan pesada, tan pesada, que ni siquiera Él la pudiese levantar? Si la respuesta fuese afirmativa, pues bien, la puede crear, pero no la podría levantar. Y si la respuesta fuese negativa, pues de entrada no la podría levantar. De esa manera vemos cómo la omnipotencia tiene una serie de contradicciones lógicas que no se puede. Y así podríamos mirar con los demás atributos de este Dios que ya dije que me estoy refiriendo en el caso al Dios judio cristiano. Las personas que han sido defensoras de la hipótesis de Dios han planteado una serie de argumentos. Por motivos de tiempo solamente voy a hablar del argumento cosmológico. El argumento cosmológico, que lo dijo Tomás de Aquino, bueno, anterior lo dijo Aristóteles, nos dice que, bueno, todas las cosas tienen una causa y esa causa otra. Si siguiéramos así, tendríamos una infinidad de causas. Tomás de Aquino lo que nos dice es, bueno, tiene que haber una causa primera, una causa de todo. Para Tomás de Aquino y los otros teístas es Dios quien viene a ser esa causa primera. Hoy podemos decir, gracias a la astronomía, a la cosmología, a la física, de que sí, efectivamente hay una causa primera, pero esta causa primera no es una causa sobrenatural, es una causa natural. Y esta causa que ha encontrado la cosmología se llama el Big Bang. Hoy podemos decir, con un gran porcentaje de certeza, de que hace aproximadamente unos 15 mil millones de años, todo el universo empezó con el Big Bang. Y cuando se dio este Big Bang, apareció el tiempo, muy importante, el espacio, la energía y posteriormente la energía, la materia. Gracias a Einstein sabemos que el tiempo y el espacio están relacionados entre sí. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no tiene sentido hacer la pregunta, ¿qué hubo antes del Big Bang? ¿O qué causó el Big Bang? Porque estaríamos haciendo una pregunta por fuera del tiempo, ya que el tiempo mismo nace con el Big Bang. Entonces, ya la ciencia ha encontrado esa causa primera de Aristóteles, esa causa primera de Tomás de Aquino, con el Big Bang. Y por lo tanto, la hipótesis de Dios no es necesaria. Usted decía al comienzo que Dios es una construcción humana y ese es uno de los fundamentos para que los agnósticos y los ateos no crean en Dios. Mi pregunta también va como encaminada a resolver este interrogante. ¿Es posible tal vez que, aunque yo sé que ya se la debe haber hecho, es posible que usted no esté de acuerdo más bien con la idea que las religiones y las personas se han creado de Dios, al que le han puesto Dios además, pero que se puede llamar de cualquier forma, y que a lo mejor usted crean otra cosa, como una causa primera, primaria, anterior a todas las cosas, pero que no se parezca a esa idea o a esa imagen que todos los demás han construido de Dios, los cristianos, como usted mencionaba al comienzo. O sea, de pronto no es eso en lo que no creen. No es tanto el rechazo a la religión, no es todo como un paquete en sí, sino que cuando estamos examinando las cosas de las cuales hay evidencia, pues simplemente esa hipótesis no la podemos tomar, no podemos agarrarla, no podemos tomar una hipótesis simplemente porque es un buen consuelo psicológico, sino que si no tiene un buen asidero, pues no la tomamos. Si llegásemos, por ejemplo, el día de hoy, Monseñor, a presentar una evidencia directa y contundente, pues bueno, aceptaríamos de que sí, pero mientras tanto no. O sea, nosotros nos mantenemos escépticos mientras la prueba que nos resuelva todo se presente, pero resulta que hasta el momento y en muchos siglos de la historia de la humanidad no se ha presentado. Pero tampoco hay prueba de que no exista. O sea, no hay prueba de ninguna de las dos cosas. O una evidencia como la que usted habla que le debería dar el Monseñor Marulanda. Mira, es importante tener en cuenta que la carga de la prueba recae sobre la persona que afirma algo, no sobre el que lo rechaza. Si alguien llega y me dice yo tengo un dragón en mi garaje, pues es la persona que afirma la que tiene que mostrar que efectivamente hay un dragón en su garaje y mostrar a todas luces de que en realidad sí hay un dragón con todas las características propias de un dragón. No soy yo el que tengo que entrar a demostrar que no lo tiene. Es la persona, en este caso son los teístas los que tienen que entrar a demostrar de que efectivamente ese Dios y con esas características que ellos le adjudican podemos complejizarlo un poco más porque según las diferentes religiones tiene unas características y da unos mandatos diferentes. En realidad ese ser existe. Fernet, ya hace un momento le preguntaba en qué creía porque quiero que ahora responda a la pregunta que tiene para usted Isabel Corpas. Ella es teóloga y profesora de la Universidad Javeriana. ¿Cuál es la imagen del Dios en quien usted no cree o cuya existencia niega? Bueno, igual hay muchas imágenes de Dios que la humanidad ha construido y es muy importante pues de todas maneras uno cuando nace en una cultura uno está inmerso en eso. Y como empecé diciendo pues igual nuestro país es mayoritariamente cristiano tanto católico como protestante. ¿Y el mundo? Y en el mundo, sí. Hay un porcentaje que cree en otros dioses o en otras cosas y hay otro porcentaje que es ateo, pero pues la mayor parte del mundo cree. Bueno, yo podría decir que no acepto. No acepto aquellas versiones de Dios o de dioses de las cuales no hay pruebas, sin importar los atributos que se puedan presentar. Ni qué religión tenga. De pronto alguien puede decir, creo en un Dios que no es simplemente eterno o que no es omnipotente. Hay varias tradiciones filosóficas anteriores que han postulado dioses con una variabilidad de esos atributos. Pero no se trata de cómo se combinan esos atributos, sino qué pruebas hay de ese ser. Bueno, pero volviendo a la pregunta de Isabel, ¿tiene alguna imagen de ese Dios en el que no cree? No, pues solamente como idea. Como idea. ¿Tiene una idea? Exactamente. Uno puede tener ideas, pero el hecho de que las cosas estén en la cabeza no significa que necesariamente existan allá afuera en el mundo real. Pero es interesante saber, de parte de un ateo, ¿cuál sería esa idea? ¿Cuál es esa idea? Bueno, igual como individuo, yo creo que igual hay muchas ideas, pero está principalmente en el contexto en el que por lo menos yo fui criado. Entonces, pues fui criado de un Dios que creó el universo, que se preocupa por sus criaturas, que interviene en la historia de la humanidad. Ese es en el que personalmente fui criado y pues esa fue como la imagen inicial con la cual yo crecí. Bien, Fernay. ¿Quién es su testigo, por favor? Bueno, mi testigo es Iván Mojica. Por favor, pase al estrado. Iván Mojica es ateo desde el año 2008. Él es miembro también de la Asociación de Ateos Agnósticos de Bogotá desde el año 2012. Él está en décimo semestre de filosofía en la Universidad Nacional. Él dicta charlas sobre eutanasia y aborto desde el punto de vista filosófico. Y es muy interesante el dato que tengo que dar y es que estudió en un colegio católico en el Liceo Cervantes del Retiro. Así que, buenas noches, bienvenido. El testigo es todo, soy yo, lo escuchamos. Ok, bueno, muchas gracias. Quiero preguntarle a Iván si desde la filosofía o desde la razón existe una prueba contundente a favor de la hipótesis de Dios. No, definitivamente no. Ya con la explicación que nos dio Ferney, vemos que no hay una prueba fáctica, una prueba empírica, una evidencia concisa que nos demuestre la existencia de Dios. Por tanto, los que mantienen la hipótesis de la existencia de Dios han tratado de remitirse a campos como la filosofía para buscar una manera de argumentar esa existencia de Dios. Sin embargo, esas argumentaciones son deficientes y no satisfacen lo que quieren demostrar. El único recurso que les queda a los que mantienen la hipótesis de Dios es recurrir a la fe, la cual no nos brinda explicación, no nos brinda pruebas de la existencia de absolutamente nada. Obviamente, la teología ha intentado dar unas explicaciones desde el punto de vista racional, es lo que se conoce como teología natural. Sin embargo, esos argumentos fallan lógica y racionalmente. Algunos de ellos, yo traje algunos ejemplos de esos argumentos. El primero de ellos lo propone Anselmo de Canterbury, el argumento conocido como el argumento ontológico, y él simplemente nos dice que si yo me puedo imaginar un ser superior, un ser perfecto y superior, ese ser por necesidad debe existir, porque la perfección implica la existencia. Si no existe, no es perfecto y cualquier cosa que exista superaría en perfección a ese ser. Anselmo simplemente dice que ese ser es Dios. Entonces, este argumento incurre en algo conocido como circularidad o petición de principio, y es que en su demostración está incluyendo aquello que quiere demostrar. Anselmo, en otras palabras, nos está diciendo si puedo imaginarme a Dios, Dios existe. Antes de permitirle a Monseñor que le haga la pregunta al testigo, una pregunta que me causa curiosidad de los dos, si es uno de ustedes es ateo desde 1998 y el otro desde 2008, ¿antes de eso creían en algo? ¿Antes de ser ateos? Sí, yo fui criado en una familia católica, como te dije, estudié en un colegio católico, entonces, desde la cultura de mi familia, desde la cultura del país mismo, mi crianza siempre fue inmersa dentro de una religión. Sin embargo, eso no satisface la necesidad de creer, necesitaba algo más a qué recurrir y evidentemente no lo encontré, no tengo ninguna prueba para mantener esa creencia desde la que fui criada. Esa fue la razón por la que rompió esa creencia. Bien, eso era mi pregunta. Ahora, gracias al señor fiscal y luego a decir al señor defensor, Monseñor Fabián Marulanda, aquí le dejo al testigo de la fiscalía para que por favor le pregunte a usted lo que coincide. Gracias. Bueno, este tema de la existencia de Dios es un tema realmente difícil y tanto para defender su existencia como para negarla se recurre a los mismos argumentos. De tal manera que la invalidez que tú le das a los argumentos para probar la existencia de Dios se puede envolver también en contra de quien llega a la existencia de Dios. Yo quiero hacer énfasis en uno de los argumentos en que más fuerza se hace hoy en día, mencionado por el fiscal, que es el argumento del Big Bang. Ese argumento obliga a la conclusión de que la naturaleza tuvo un inicio definido y no veo cómo la naturaleza pudo crearse a sí misma. Solo una fuerza sobrenatural fuera del espacio y del tiempo podría haberlo hecho. De tal manera que un argumento al que se le da tanta fuerza... Monseñor, perdóname que lo interrumpa, está contradiciendo lo que ellos acaban de decir, pero ¿cuál es la pregunta concreta para el testigo relacionada con esto? La pregunta concreta es si el argumento del Big Bang explica por sí mismo el inicio de toda la naturaleza. Por supuesto. Lo que tenemos acá son dos hipótesis que estamos sopesando. Tenemos una hipótesis que es la existencia de un ser sobrenatural fuera de tiempo y espacio. Tenemos la hipótesis del Big Bang que da una explicación satisfactoria de la pregunta desde el punto de vista meramente natural, desde cómo sabemos que funciona nuestro mundo. Si sopesamos las dos hipótesis, es claro que la del Big Bang tiene mucha más fuerza que la de un ser sobrenatural fuera de tiempo y espacio. ¿Por qué? Primero, porque la física, los desarrollos de Einstein, nos dicen que todo lo existente dentro del universo está inmerso en el continuo espacio temporal. Si decimos que Dios es un sujeto que está por fuera de ese contexto, pues estamos simplemente diciendo que Dios no existe dentro del contexto del que nos estamos refiriendo. En el libro La Evidencia Científica de la Fé, de Francis Collins, premio de Asturias de Investigación Científica, diez años al frente del programa del genoma humano, él toma partido por la tesis que yo te acabo de exponer. Y además de eso, añade que, aceptando que el Big Bang da un paso de mucha importancia, la ciencia sigue sin la capacidad de responder preguntas tales como ¿Por qué el universo llegó a existir? ¿Cuál es el significado de la vida humana? ¿Y qué sucede después de la muerte? ¿De tal manera que no es una explicación para todo? En ningún momento dijimos que fuera una explicación para todo, es una explicación para el surgimiento del universo. Sin embargo, que la ciencia no tenga la respuesta, no significa que podamos dar la respuesta que se nos ocurra dar. Era precisamente lo que exponía Ferney. El Dios de los vacíos. El Dios de los vacíos. Si yo no tengo una respuesta, meto a Dios. ¿Por qué tengo que meter a Dios? Que la ciencia no haya dado la respuesta, no significa que no pueda darle en un futuro. ¿Suficiente, Monseñor? Bueno, muchas gracias tanto a la Fiscalía como a su testigo, también al defensor. Se ha acabado el tiempo para la Fiscalía en este momento. Ustedes ya pueden empezar a votar en nuestra página de Internet, www.veredicto.tv. Solamente ahí pueden hacer las votaciones y sus opiniones, regalárnoslas en arroba veredicto NTC o en nuestro fanpage de Facebook. ¿Existe Dios? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo en el debate de esta noche aquí en Veredicto. Y ustedes ya tuvieron la oportunidad en el segmento anterior de escuchar los argumentos de la Fiscalía que opina que Dios no existe. Y vamos a escuchar ahora a nuestra defensa, al señor Monseñor Fabián Marulanda, quien afirma, no solamente afirma, sino ha vivido toda una vida a servicio de ese Dios en el que cree. Monseñor, adelante. Por favor, cuéntele a los televidentes por qué usted considera, cree y puede convencerlos de que Dios, Dios sí existe. Bueno, yo no sé si podré convencerlos, ¿no? Pero yo sí tengo que comenzar haciendo un acto de fe. Yo creo firmemente en la existencia de Dios y parto de esa creencia para afirmar en primer lugar que es fácil observar cómo a través del tiempo en todos los pueblos una inmensa mayoría de la gente tiene la idea, la intuición, la creencia de que tiene que existir un ser superior llamado Dios causa suprema el creador el que todo lo puede como se quiera llamar. Otra cosa es que esa intuición o creencia en la existencia de Dios venga referida a un marco religioso y a un marco de fe para los seres humanos un primer argumento como para probar la existencia de Dios lo encontramos en la contemplación en la observación en el saber mirar la inmensidad del mundo las maravillas de la creación con que permanentemente estamos en contacto y todo eso nos va llevando a la conclusión de que todo esto no puedo existir proviniendo de la nada o dándose existencia a sí mismo. La inteligencia del hombre es muy limitada y por ser una inteligencia tan limitada yo podría afirmar que Dios no cabe en ninguna mente humana por eso el día que Dios quepa en la mente humana deja de ser Dios yo no podría creer en un Dios que quepa en la mente de un ser humano. Una pregunta ahora que usted habla usted empezó hablando de que esto es un acto de fe quisiera hacerle una pregunta y es las personas que creen en Dios definitivamente tienen que hacer un acto de fe porque no lo han visto porque no hay evidencias de él y de hecho algunos de ese 95% que creen en ese según la fiscalía disparate porque pues no saben de dónde salió han dudado de la existencia de Dios precisamente por no por no por no poder tener evidencia de esto ¿qué le diría usted a las personas que que se preguntan por qué Dios si de verdad existe no dejar una prueba en el mundo en el universo de que él de verdad existe y dejar a todos estos 95% de la población del universo navegando solo en un mar de incertidumbre y dudas agarrándose y aferrándose a lo que ellos llaman el vacío justificándolo a él ¿no? ¿por qué no dejar una prueba? y segundo ¿cómo responderle a la gente que dice y si Dios existe porque hay hambre y si Dios existe porque hay violencia y si Dios existe porque hay injusticias si es tan bueno si es tan grande y si es tan poderoso bueno lo que tú planteas conlleva como muchas preguntas y por supuesto muchas respuestas la duda no es incompatible con la fe el que cree tiene que dudar y a través de la duda se va alimentando como la necesidad de llegar a una mayor seguridad en las creencias yo decía al principio que la aceptación de la existencia de Dios se da generalmente en un marco de fe o por lo menos en un marco de referencia religiosa ¿por qué? porque los que se empeñan en pensar en estas cosas en el fondo son profundamente religiosos por ejemplo no hay ser más religioso que un ateo entonces el que no se preocupa de Dios ni para decir que existe ni para negar que existe simplemente piensa que existe y lo invoca y siempre nosotros nos damos cuenta de que la gente se encomienda a Dios le echa la culpa de todo a Dios le pide cuantas cosas se le ocurren porque tiene esa creencia pero no se preocupa digamos por investigar y por ir más a fondo entonces todos esos argumentos que seguramente salen en una discusión de estas ¿por qué existe el mal en el mundo? ¿por qué la iglesia ha hecho cosas tan absurdas a lo largo de la historia? ¿por qué hay gente tan mala en una iglesia que tiene todos los elementos para que sean buenos? todo eso no obsta ni dificulta ni es ni es como un novice para yo creer en la existencia de Dios el Papa Emérito Benedicto XVI en una de sus últimas catequesis decía una cosa que a mí me impresionó muchísimo Benedicto XVI es un gran teólogo es un gran académico y decía en cierta forma Dios renunció aparte de su poder dándole al hombre el libre albedrío la libertad porque si Dios le da la libertad al hombre no se la puede quitar no le puede poner obstáculos y uno se soñaría con un Dios que esté frenando la maldad que esté atajando al hombre para que no vaya a la guerra para que no haga el mal pero eso nunca lo va a hacer Dios porque respeta la libertad humana bien monseñor le voy a invitar a que escuchen la pregunta de una psicóloga reconocida activista feminista Florence Thomas que tiene para usted ¿cómo pueden argumentar la existencia de un Dios después de las guerras de religiones después de lo que ha significado ese Dios patriarcal con la vida de las mujeres que todavía nos niega tantas cosas a las mujeres es decir ¿cómo se puede seguir creyendo en un Dios cuyos representantes en la tierra es decir niegan la anticoncepción niegan a que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo niegan a que dos hombres se puedan amar y casarse ¿cómo se puede seguir en este mundo moderno respaldando esto? si la doctora Florence pone uno de los argumentos más ocurridos y es la situación que la mujer vive y ha vivido en la iglesia naturalmente que el tema no es en este momento la iglesia sino la existencia de Dios pero yo ensayaría darle una respuesta en el sentido primero de que la iglesia nace con Jesucristo y en la época de Jesús la condición de la mujer era increíblemente lejana a lo que es hoy entonces si desde la misma creación cuando leemos el relato del génesis leemos aquello que dice y Dios creó al hombre hombre y mujer los creó y a los Dios a los dos los bendijo y les mandó procrearse y dominar el mundo o sea que Dios no mandó dominar el mundo a los hombres sino al hombre y a la mujer todo ha venido con la misma historia no ha sido solo la iglesia es que a través de los siglos la mujer tuvo una condición de inferioridad con relación al hombre monseñor ya que está mencionando usted la mujer y hemos tocado ese tema su testigo es una mujer nos la presenta por favor no te entendí bien su testigo por favor ella estudió manejo integral de oficina en la universidad francisco josé de caldas estudió secretariado en apel fue secretaria en la ingeniería de gráfica inge gráfica y bueno nos causa curiosidad porque ha traído usted esta testigo especial buenas noches muchas gracias por acompañarnos y pues monseñor ahí la tiene para que le pregunte me encanta que sea una mujer mi testigo después de esta pregunta que le hace Florence Thomas si yo no la conozco no la he conocido no he tenido oportunidad como de hablar con ella de manera que me da un poco de temor hasta con la misma pregunta que yo pueda hacerle y entonces me limito a preguntarle si tiene algún hecho algún algún argumento algo que vaya en la línea de probar que Dios existe claro que si monseñor si tengo un testimonio que lo viví y que lo estoy viviendo en este momento el señor me regaló digo que él me la regaló y me dijo una bebé la bebé fue de seis meses fue una prematura muy prematura extrema digo yo porque cuando ella llegó a esta vida ella hasta ahora se estaba acabando de formar y digo que se estaba acabando de formar porque ella nació sin sus pestañas y sus cejas no tenía uñitas hasta ahora las uñitas de los pies se le estaban acabando de formar y al tercer día a ella le dio un paro pues yo no supe de eso porque pues en ese momento yo me encontraba en cuidados intensivos al igual que la niña simplemente los médicos me decían que ella estaba estable pues para no alarmarme yo más y enfermarme un poco más que estaba estable pero cuando al fin pude lograr a verla pues la niña estaba conectada a muchos cables ella tenía ventilación artificial y era muy pequeñita era demasiado pequeña ella pesó mil gramitos entonces al verla yo en esa situación y al verme yo como estaba yo simplemente como el señor me la regaló le dije señor tú me la regalaste en esas condiciones yo no puedo hacer nada pero tú sí me la puedes dejar y así fue tengo a mi hija hoy tiene 19 meses y está muy bien y todos los días cuando ella abre sus ojos veo la asistencia de Dios don señor es posible que los milagros no solamente los haga Dios sino la mente de la persona sea tan poderosa se logre sugestionar y se cure de una enfermedad o logre algo extraordinario por sí misma su propio poder de su mente venimos a lo que explicaba al principio se habla de milagro en todos esos casos pero estrictamente hablando no son milagros porque el milagro estrictamente hablando solo lo puede hacer aquel que dio la ordenación de las leyes que es Dios entonces un pastor o un aficionado que proclama que hace milagros pues eso se cae de su peso que eso no es verdad yo recuerdo que siendo obispo de Florencia me llamaba mucho la atención que cuando pasaba por una calle muy central había un aviso grande que decía milagros los miércoles a las 5 de la tarde milagros y toda la gente iba iba por mundos ¿por qué? porque le iban a hacer un milagro entonces nosotros tenemos que purificar mucho el lenguaje cuando nos metemos en estas profundidades de defender la existencia de Dios bien señor gracias antes de llamar al fiscal con todo respeto frente a su experiencia Diana los médicos le explicaron por qué su hija se curó hay una explicación científica de eso Dios médica pues ella ser tan pequeñita y tan débil tan indefensa pues ella misma fue el poder de Dios sobre ella ¿viste que ellos mismos como médicos hicieron algo? bien Fernay tiempo para que contrainterrogue a la testigo de la defensa yo quiero agradecerle al señor fiscal porque terminó dándole razón a la fiscalía en el argumento de que la hipótesis de Dios es un consuelo psicológico entonces él mismo nos ayudó en esa parte de la argumentación yo quiero preguntarte después de ese hecho afortunado me alegro que eso haya pasado ¿tu fe ha aumentado hacia Dios? totalmente totalmente la contraargumentación que mismo monseñor hizo de que no podría a todo invocarse de milagro ¿cambió en este momento lo que venías pensando? no entonces vuelvo al punto señora juez de que la parte psicológica es un argumento o es un peso poderosísimo para la hipótesis de Dios ¿sí? cuando digamos que vas a comprar un auto un auto de segunda si alguien te dice ese auto está perfecto en todas condiciones ¿tú lo compras así con los ojos cerrados? ¿por qué no? porque es de segunda y a veces las cosas de segunda no están en buen estado existe la posibilidad de que de pronto te estén engañando posiblemente te muestras escéptica frente a esa esa proposición la mayor parte de los seres humanos somos escépticos a casi todas las cosas que se nos presentan pero resulta que en lo religioso hacemos un paréntesis ¿por qué no hiciste el paréntesis ahorita respecto al milagro con lo mismo que te dijo monseñor? si el mismo te leyó de la fuente y te dijo que no todo se puede llamar milagro el mismo dijo que puede ser algo completamente natural no lo veo como algo natural para mí porque fue la experiencia que yo viví en ese momento que la sentí con mi hija entonces si hay como contraindicaciones ahí pero para mí fue un milagro de que ella esté aún conmigo de que el señor me la haya dejado me alegro mucho que eso te haya pasado para Diana es un milagro los médicos no dan explicación para ti Fernay que podría ser o sea que podría explicar es una pregunta obviamente no eres médico pero que podría explicar que si esto no fue un milagro de Dios pero tampoco lo hicieron los médicos sino que esto sucedió por espontáneamente cual podría ser la explicación frente a la mayor parte de nosotros no tenemos un pensamiento estadístico si vamos a tomar un caso de un cáncer supremamente agresivo que es el cáncer de páncreas de eso casi nadie se salva si pero hay una probabilidad muy pequeña natural pero muy pequeña que es de una en mil millones es una vaina o una en un millón perdón sin embargo es una probabilidad muy muy escasa pero ocurre lo mismo por ejemplo cuando cae un rayo la probabilidad de que a uno le caiga un rayo es una en treinta mil bueno en este momento no tengo el dato exacto pero se puede conseguir una probabilidad muy muy escasa si a alguna persona le cae un rayo ¿tú crees que fue obra de Dios? no no y hay la parte que nosotros estamos argumentando de que la parte psicológica es un es un apoyo evidente para que la mayor parte de los seres humanos apoyemos la hipótesis de Dios pero Ferney a la gente le gusta mucho proyectar las culpas en otras cosas por fuera de sí mismo no hacerse responsables de sus actos cuando ha hecho algo malo se ha equivocado entonces así como dicen Dios me salvó Dios salvó a mi familia a mi mamá de este cáncer también dicen Dios me castigó ¿por qué Dios no me da empleo? Dios ¿por qué me quitaste? yo he vivido mucho eso Dios ¿por qué me quitaste a mi hijo? o sea no es solamente una explicación para algo maravilloso que sucede sino para algo trágico sí también es una hipótesis que se utilizan y estás diciendo que por qué pero entonces el ejemplo del rayo ahí ¿cómo queda? porque porque la mayor parte de nosotros solemos quedarnos con las cosas positivas que nos han pasado en nuestra experiencia y el que le caiga el rayo es una experiencia muy negativa nadie va a estar pensando que Dios mandó ese rayo porque simplemente tiene una probabilidad estadística muy baja pero cuando ocurren estas cosas afortunadas una a tres millones acabo de buscar en internet la posibilidad de que caiga un rayo en una persona ¿de cuánto perdón? una a tres millones una en tres millones sí entonces cuando pasa algo desafortunado usualmente no lo solemos asociar con esa hipótesis hay algunas personas pero en el caso de nuestra testigo no pero cuando pasan las cosas afortunadas la mayor parte de nosotros en vez de tomar una explicación natural recurrimos a esa hipótesis que es lo que la fiscalía en este momento está defendiendo tengo nada más que preguntar yo muchas gracias ¿puedo intervenir? sí monseñor claro una intervención cortica porque se nos acabó el tiempo pero sí sí ya acabó a mí me parece muy importante dejar en claro que aunque tengamos que tener cuidado en el lenguaje el milagro existe y el milagro existe y la iglesia lo acepta y naturalmente trata de verificar que realmente se trate de una cosa extraordinaria pero no podemos también nosotros descartar el modo de hablar de la gente Dios es tan inmenso tan grande tan superior que el ser humano apenas si logra pellizcar algo de Dios y por eso cuando una persona dice gracias a Dios me curé gracias a Dios conseguí empleo gracias a Dios me alivié de esta enfermedad eso hay que respetarlo porque ese pellizquito de Dios que tiene es verdad Dios es amor Dios vela por nosotros Dios es providente pero hay una contradicción estás diciendo que es verdad ya le estás dando y ya está sentando que es verdad que si fue un milagro que fue una intervención y hace poco en términos generales en términos generales el milagro está diciendo que si existe que si hay milagros pero ahorita con lo que su merced estaba leyendo comentaba que no se podía invocar a todo como milagro entonces hay una contradicción dentro de lo que usted está planteando no todo es un milagro pero el milagro existe si yo puedo respetar las sensaciones y las emociones de todas las personas como lo he hecho con el testigo de cualquier persona pero eso no significa que ya desde el campo de la razón no podamos entrar a cuestionarlo que es lo que estamos haciendo en este espacio lo hemos cuestionado y yo mismo he cuestionado el lenguaje común porque tenemos que cuidarlo bueno yo los veo a ustedes aquí muy emocionados de pie les voy a pedir que se sienten un momento porque ya vienen los alegatos de conclusión donde cada uno de ustedes dos puede concluir su argumentación y su explicación ustedes ya han escuchado a las partes a las dos posiciones existe o no existe Dios ustedes pueden dar su veredicto votando en nuestra página de internet y solo en nuestra página de internet www.veredicto.tv regresamos en unos instantes existe o no existe Dios esa ha sido la pregunta de esta noche en nuestro debate y ustedes ya escucharon las explicaciones los argumentos de la defensa y de la fiscalía y ahora van a tener la oportunidad de escuchar los argumentos de conclusión de cada uno de ellos dos para que se den una idea mucho más clara de lo que ustedes van a votar esta noche así que le doy la palabra al fiscal Ferney Ferney Rodríguez Vargas quien dice que Dios no existe así que tiene dos minutos más para que convenza a los televidentes de su tesis seguimos con el hecho que no todas las cosas que nos podamos imaginar o que simplemente porque no caben en la cabeza tienen que existir o como por ejemplo que en una hostia tiene que ser realmente por las palabras de un sacerdote se convierten en el cuerpo de un carpintero judío de hace dos mil años yo considero que igual la tesis que ha presentado la fiscalía de que es meramente una hipótesis que no tiene comprobación racional esta hipótesis se mantiene y creo que esta parte del debate pues lo ha sustentado de que realmente es así lo único que nos queda es la fe y con la fe cualquier cosa podemos sostener como lo que hablaba aquí Monseñor sobre Moisés de lo cual no hay una evidencia independiente o como perfectamente podemos hablar de un dios con cabeza de elefante Ganesha que lo creen en la India o cualquier otra cosa sino lo único que le queda a la religión es entonces la fe pero la fe al poder servir para explicar cualquier cosa Ganesha el pajarito Chávez o la transubstanciación en la hostia cualquier cosa puede ser creíble entonces no hay no hay una evidencia directa que apoye la hipótesis de dios cuando hay alguna cosa en la que usted no cree o no le encuentra explicación o no entiende como se la explica Fernet bueno cuando por ejemplo la muerte cuando se muera usted para donde se va nos descomponemos es un proceso meramente natural y biológico si y va a dejar de existir dejamos de existir no tiene alma no existe la mente que es una función del cerebro y la mente también deja de existir también se muere se daña el computador se daña todos los programas todo lo que pueda crear bueno lo que la neurobiología ha podido asociar es el lóbulo temporal con algunos estímulos que se han podido hacer las personas tienen alucinaciones pueden ver o escuchar a dios es muy particular que lo hacen de la tradición cultural en la cual están circunscritas si se hace en la India ven a Ganesha o a Vishnu si se hace ese experimento en occidente ven a Jesús o a la Virgen María y muchas de las de los místicos o de las personas que han tenido revelaciones como el mismo Pablo que ayudó mucho a la formación del cristianismo el enaje de Juay que ayudó a formar la iglesia adventista Ignacio de Loyola o Santa Teresa de Jesús todas esas explicaciones todos sus fenómenos perdón se pueden explicar hoy en día desde una epilepsia del óvulo temporal que tenemos el 95% de la población no, no, no el hecho de decir vi a dios a eso me refiero la alucinación y el resto pues ya nos quedamos con los argumentos más personales más subjetivos que nos hizo muy bien la testigo la mente está en el cerebro cuando el cuerpo se muere se muere el cerebro se muere la mente esa es la explicación bien Fernay, gracias Monseñor tiempo para sus alegatos de conclusión por favor ¿por qué dios existe a pesar de que esto es solo un acto de fe? bueno aquí el amigo siempre me trató de fiscal ¿es verdad eso? no, usted es el defensor de este tema yo soy el defensor tú eres el fiscal yo quisiera añadir fundamentalmente lo que sí están de acuerdo es que están en puntos contrarios estamos en esperas contrarios es correcto bueno quisiera enfatizar dos cosas la primera es que hay un argumento muy fuerte en favor de la existencia de dios que es el hecho de que solo en el hombre allá en lo más profundo de su ser exista la conciencia del bien y del mal la conciencia es la norma última de los actos y ese privilegio que tiene el hombre es el que le permite obrar el bien y obrar el mal un segundo argumento es que el hombre como ser inteligente ha llegado muy lejos ha descubierto muchas cosas pero en primer lugar hay una verdad que aprendimos en la escuela en la naturaleza nada se crea nada se destruye todo se transforma de tal manera que el hombre no es capaz de crear nada y todas las maravillas que ha descubierto las ha descubierto porque existen y si existen hay que buscar quien es el autor de ellas el hombre se preocupa por saber mucho y sin embargo se choca contra una realidad tremenda y es que mientras más sabe más cosas le quedan por saber yo daría gustoso todo lo que sé todo lo que ha aprendido en mi vida lo daría gustoso por la mitad de lo que ignoro entonces uno no puede apreciarse de poder dominar y saber todas las cosas y quisiera hacer una observación de felicitar a quienes han actuado por la parte de la de la no creencia porque yo admiro que una persona sea capaz de probar la no existencia de algo la poca probabilidad nadie racionalmente hablando se preocupa por negar lo que no existe y desde esta perspectiva yo pienso que es mucho más fácil probar que Dios existe que probar que no existe entonces pues con esa alegría me voy de saber que sigo creyendo en Dios que no me hizo ninguna mella que la fiscalía no lo convenció de lo contrario y aspiro a que sigamos siendo amigos por supuesto Monseñor muchas gracias bueno ustedes ya los escucharon las partes no hablarán más ahora ustedes son los que emiten su opinión dan su veredicto a través de www.veredicto.tv en segundos volvemos voten existe o no existe Dios ustedes votaron y este fue su veredicto este es su veredicto gana la fiscalía señor Ferney Rodríguez con un 90% la defensa Monseñor Fabián Marulanda obtuvo un 10% Ferney Rodríguez usted ha sido el fiscal y los televidentes le han dado la razón ¿qué opina? es satisfactorio que las personas vean que las cosas se pueden cuestionar y que es necesario pedir evidencias para poder aceptar cualquier proposición incluyendo la hipótesis de Dios bueno muchas gracias a las dos partes a los testigos a ustedes que han participado también muchas gracias y nos vemos en una semana también con otro tema de interés nacional para que ustedes emitan su veredicto gracias buenas noches gracias